Seiso, vamos a hacer seiso. ¿Qué se hizo? Vamos a reputearnos. ¿Qué se hizo? Esa cosa no existe. A ver, intenta putear en colombiano. Mira, me cayó así colombiana. Di triple hijueputa. Apo triple hijueputa. ¿Con insultos? A ver, malparido. ¿Malparido? Caremondá. Caremondá, ¿qué significa eso? Mondá es una manera de decir Verga.